¡Hola, Acuario! Hoy es jueves 28 de diciembre de 2017 y estás en el tono juguetón divertido, lo cual, unido a los aspectos planetarios existentes hoy, pueden causarte problemas si tomas todo demasiado en broma, pues podrías causar cierta impresión de irresponsabilidad en tu entorno. Relájate, haz tus cosas, pero no te agobies innecesariamente, no puedes quedar bien con todo el mundo. Se activa tu sexualidad y te pone en un buen tono para iniciar una conquista emocional. Alguien que está interesado o interesada en ti te confesará sus sentimientos, lo cual te causará asombro y te hará sentir halagado o halagada. Y ahora vamos con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, las influencias planetarias son favorables para las mujeres que padezcáis de trastornos premenstruales, las embarazadas o las recién paridas. Es un ciclo muy favorable para la maternidad. Los hombres mejoran sus dolencias prostáticas, así que todo perfecto. En el trabajo, afortunadamente hoy tienes en alza tus facultades de concentración y podrás aplicarlas de manera adecuada a la hora de resolver una tarea laboral que exige mucha atención. Tu experiencia será clave y tu paciencia complementará la adecuación, así que hoy te armarás de paciencia para poder gestionar bien a la gente que te rodea laboralmente. Y ahora en el amor, tu forma de ver la vida en el presente podría chocar con la seriedad de tu pareja o de la persona especial que te gusta y causar algunos conflictos sentimentales, pues ambos quizás no os encontréis vibrando en la misma onda. No exageres la situación y todo fluirá sin ningún tipo de complicación, así que no te agobies innecesariamente con eso porque está todo perfecto. Eres un signo muy tolerante, ya lo sabes. Sabes fluir con las situaciones y cuando hay algún problema sueles poner la nota de humor o de quitarle preocupación al asunto, así que hoy no hay nada de lo que debas agobiarte. Hasta mañana Acuario, disfruta de tu día.